¡Suscríbete al canal! Quebrantan, luego chucan y arrebatan a paso lento Mira la línea recta que devora carne de tu carne Cómo se rompe y la constancia se replica Inventándonos las salidas, más fácil que llegar al sol Y no ser un psicótico, un psicótico de Hitchcock La mente perturba, no hay enfrentamiento contra el pensamiento No se aclara, quedan llagas y yo los dejo en... Suspiros 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 Quisiera detener el tiempo, dejar todos los rendentos Ligados a este amor eterno profundo Que me lleva a navegar entre tus emociones Es donde me pierdo Yo quisiera dejar cada cosa en su lugar Quisiera dejar cada cosa en su lugar Sí, lamentos 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 Te propongo Te propongo a olvidarte Para no tener como agarrarme Me propongo a dejar Todo lo negativo Todo lo negativo Atrás Dejo fluir Cada caricia de piel Mientras pasa Y se transforma La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.